Seguimos con Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú aquí en nuestro programa. Por eso ahora vamos a hablar de voley y precisamente tenemos un reportaje especial de Carlos Ramírez desde Cajamarca. Adelante Carlos. Gracias por el pase allí en Lima, Mariano Naranjo y Chichi Casanova. Estamos en el Coliseo César Narváez Alba de Cajamarca, competencia de Copa Perú en el voleibol. Ocho provincias de Cajamarca se disputan el título. La gran final lo disputa Cajamarca versus Jaén. Este evento se desarrolla a nivel nacional. Vamos con el desarrollo de la competencia. Después de varios fines de semana de competencia, llegó la final de esta etapa departamental de Copa Perú en el voleibol. De ocho provincias en competencia, Cajamarca, equipo blanco versus Jaén, uniforme verde, protagonizaron la gran final que sin discrepancias, Cajamarca fue imponente en su juego, llevándose el título por tres sets a uno. Sí, efectivamente estamos ya en la última fase para pasar, es decir, en la última fase regional. Porque de aquí viene el macro regional que es en Piura para el pase ya al nacional que será en Lima. De los ocho competidores y de los cuales se van a sacar cuatro del norte, cuatro del sur, para sacar el campeón de cada zona y de ahí jugarán para la final para el campeón nacional. Hoy tenemos que ver mucho con el desarrollo del voleibol a nivel nacional, que es una fiebre en estos momentos aprovechando que nuestras selecciones están retomando nuevamente los niveles que muchos años atrás lo teníamos, como una élite a nivel sudamericano y a nivel mundial. Dios quiera que con todo ese movimiento de voleibol que hay a nivel nacional podamos retomar nuevamente a nivel mundial el nivel que se tuvo antes. Sin duda que el voleibol está de moda en nuestro país, por el regreso de un nivel de competencia que extrañábamos. En tal sentido Cajamarca no quiere quedarse atrás y ha gestionado por intermedio del IPD la presencia de la licenciada Felicia Mercedes Pedrosa, especialista en cultura física en el voleibol de nacionalidad cubana. Bueno, el IPD de Lima hizo el convenio con el IPD de aquí de Cajamarca y entonces aquí estamos. Vine para acá, hace cinco días que estoy, ya debo empezar a trabajar y estoy loca por empezar porque debería que ser mi mayor deseo. De hecho ya empezamos el día viernes a las dos de la tarde, primero con los entrenadores y quisiera trabajar mayormente con las niñas, que es lo que más me gusta enseñar. Desde los siete u ocho años hasta hacia adelante. ¡Qué importante esta descentralización del volei peruano! Sobre todo, qué importante que la escuela cubana se haga presente en Cajamarca, Chichi, porque lo que necesita el volei es crecer. Y estos horneros de la Copa, pero una iniciativa que hay que aplaudir del Instituto Operador del Deporte, me parece aceptable. Así es Mariano. Y bueno, pues una vez más nuestro agradecimiento a Carlos Ramírez, Willy Medina y Wilson Sertín. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde acá, súper colaboradores ustedes. Pero ahora cambiemos de tema y vamos a hablar ahora de automovilismo, donde Orlandini ha denunciado a FUSH. Este programa es sumamente de denuncias, Mariano. Y es que ha dicho, ha alegado, de que FUSH ha utilizado gasolina ilegal. Bueno, esto va a ser analizado efectivamente y lo van a hacer en Argentina. Veamos la nota. Nicolás FUSH sigue siendo noticia en el automovilismo, pero esta vez no es por sus triunfos. Una denuncia de Raúl Orlandini pondría en peligro su objetivo de salir campeón del rally nacional y cerrar con broche de oro este año. Orlandini acusó a Nicolás de haber usado un combustible ilegal en el rally de Arequipa. Si el fallo le favorece al mono Orlandini, que tiene hasta ahora 84 puntos, 14 menos que FUSH, pondría de color de hormiga la última fecha. Sin embargo, Raúl no podría cantar victoria todavía, ya que FUSH podría apelar. Fue bastante tranquilo, preparando el auto igual que todas las carreras y esperar a seguirse en la última fecha. En estas últimas semanas se empezó a calentar la última fecha, que debió ser en Huacho, y ahora al parecer será en Huánuco. ¿No crees que eso complicaría, digamos, no solamente tu participación, sino la participación de varios pilotos? El hecho de que a último momento se cambie un circuito. Complica a bastantes pilotos, sí. Como él dijo, eso yo lo tomo profesionalmente, es mi trabajo, entonces, donde lo organizen yo voy a ir y tengo un compromiso con todos mis oficiadores. Nicolás no quiso ahondar en el tema. Solo espera el veredicto de la Federación de Automovilismo, institución que comunicó desde inicio del año, no utilizar gasolina de aviación de 110 octanajes y gasolina con plomo en las categorías N4 y N4 Light. ¿El problema ese que estás viendo ahorita con la FEPAC pueda complicar un poco tu triunfo este año 2009 como ganador nuevamente de este rally? Vamos a ver qué pasa a final de año, no te puedo decir nada. Vamos a ver cuál va a ser la determinación en los próximos días de la Federación respecto a ese tema. Porque podría, digamos, desencadenar que haya una final, mucho más electrizante, entre Nicolás Hus y Raúl Orlán. Ahora, ojalá que los resultados lleguen antes de que termine el campeonato. Claro, no que lleguen después y se arma todo un bolondrón, etcétera, etcétera. Y el bolondrón ya está hecho, además. Sí, sí, sí. Pero sería peor algo que ya después. Dicen que se están demorando mucho en este tema. Sí. ¿Qué pasará? Ya lo veremos próximamente y les estaremos informando aquí en Enlace Deportivo. Pero cambiamos de deporte, Chichi, porque vamos a presentar a uno de nuestros personajes de la semana. Ella es representante del tiro peruano. Se llama Mariana Quintanilla. Vamos a ver la nota. Mariana Quintanilla Belleza peligrosa. Esta guapa puneña tiene una apariencia muy delicada, pero no se deje engañar. Perseverante como pocas, Mariana Quintanilla, campeona nacional de tiro olímpico y además licenciada en relaciones internacionales, nos cuenta en exclusiva cómo con ingenio se puede llegar muy lejos. Porque no andas más quejándose. Tienes que buscar la forma de... Tienes que buscar un poco de qué manera con creatividad e ingenio puedes hacer esas diferencias más pequeñitas. Siempre ligada al deporte, Mariana fue taikondista y tenista desde los ocho años. Emigró a Paraguay con su familia y logró ser campeona nacional de menores durante cuatro años. Gracias al tenis, estudió becada en Estados Unidos. Pero ella quería un más. Pero terminada la universidad, estaba jugando tan bien, había alcanzado un punto de madurez, que quería seguir jugando. Pero el sueño de toda mi vida ha sido ir a unos Juegos Olímpicos y sigue siendo ir a unos Juegos Olímpicos. Y me di cuenta que, bueno, que ya no iba a llegar a más de eso, ¿no? Que había llegado a ser la mejor de Perú, una de las mejores, tal vez, del continente, pero que necesitaba muchísimo más para llegar a los Juegos Olímpicos. Así que decidí en qué deporte, con las condiciones que tengo, con las condiciones que hay en Perú, puedo llegar a ser lo suficientemente buena para llegar a los Juegos Olímpicos. Así fue, fui descartando deporte y fue como llegué al tiro. Gracias al tiro, que es su pasión, ha podido viajar mucho y dejando marcas a donde va. El día que empecé con el tiro, sabía que empezaba un camino largo, tal vez, con muchas expectativas, objetivos. Y, bueno, este año, el año pasado, ha tenido un récord nacional, los récords nacionales. Y este año, pude ir por primera vez a una Copa del Mundo, ¿no? Este, bueno, fue como una experiencia grandiosa estar dentro de los, con los grandes tiradores, pero sobre todo también es cuando te das cuenta, dices, bueno, ven, me he metido en esto y no he vuelto atrás, así que a seguir trabajando. No le intimida estar inmersa en un mundo de hombres, porque a cada uno le demuestra que a ella nadie le regaló nada. Somos muy pocas chicas, es más, soy una de las pocas que le ha agarrado, creo que más afición a las armas también. Y, bueno, cuando estamos acá reunidos los amigos, no solo del tiro deportivo, sino de los de tiro defensivo y de reacción, generalmente soy la única, ¿no? Pero, bueno, me tratan bien, me ingriden bastante, me han enseñado muchísimo en cuanto a las armas y, bueno, paso bien. Siendo una mujer de armas tomar, había que hacer una pregunta obligada. ¿Algún valiente se atreverá a conquistar su corazón? No lo sé, alguien dice que da miedo una mujer armada, pero, bueno, yo creo que habrá valientes por ahí. El deporte me ha formado bastante fuerza, ¿no?, para, en el caso de la pistola, que es una especialidad donde hay mucha fuerza en los brazos, en la espalda. Pero, bueno, el deporte te forma un carácter fuerte, pero, como dices, a la vez, a la vez delicado. Teikondista, tenista, esta chica es impresionante, realmente, es por Billy, versión femenina. Sí, 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 y con buenos dotes también para el modelaje, a ojo, 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 hay que ver la chica, ¿no? Y, sobre todo, que es profesional a carta cabal. Es que en todos los deportes que ha estado, lo ha hecho bien, en todos ha destacado, realmente impresionante. Hay que seguirla, porque ahora que se vienen los Juegos Bolivarianos... ¿Dónde la vas a seguir mañana? No, los Juegos Bolivarianos. Ah, ya. Porque Perú está con una delegación grande. Vamos a ver, por lo menos, si nos traen medallas. Vamos a una pausa y seguimos con más deporte aquí en Enlace Deportivo. Vamos a ver, por lo menos, si nos traen medallas.